Volvemos al Momento Foodie con los amigos de Ida, con Julio, con Agustín. La verdad, vayan a Ida. Yo he ido hace un poquito, más de un mes, sin conocerlo a los muchachos. Y la verdad que salí encantado, por el lugar y por la atención. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, impecable. Lo que buscamos es eso, ¿no? Lo que te comentaba un poquito en el corte y en el tras de escena. Es buscar la experiencia del cliente y, como siempre digo, que te deje algo que te tenga ganas de volver. Que siempre te tenga ahí. Y esta idea también, que está bueno, que se ve en la carta, de esta cocina del mundo, ¿no? Platitos con sabores del mundo. Claro. Ahora, puntualmente, vamos a hacer un plato que es uno de los platos icónicos, junto con nuestra empanada, que tiene masa de carbón, que hoy no la pude mostrar. Yo la probé. ¿Te gustó? Impecable. Bueno. Muy buena. Espectacular, me alegra. Negra la empanada, sorprende cuando llega el plato, ¿viste? Como decía, el corazón de Ida es la cocina aleña. Así, no solo hicimos un reconocimiento a todo el mundo, pero hacemos el reconocimiento a una de las tradiciones más importantes que tenemos los argentinos, que es el arte de azar, ¿no? Claro. Esto de juntarse cerca del fuego y lo que eso genera, el folclore nuestro de la gastronomía. En este caso, ya la trajimos precocida. Bien. Tenemos un horno vasco en Córdoba. ¿Qué es un horno vasco? En Córdoba es el único que hay. Se llama hosper, es un horno que trabaja 100% a quebracho. Ah, mirá. O sea, quemamos el quebracho, ponemos la brasa y eso asa absolutamente todas nuestras carnes. Por eso las carnes de Ida vas a encontrar que tiene una costita muy particular, crocante y el centro de las proteínas muy jugosa. Y con esa madera no hay nada que hacerle, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos ahí, chicos? Bueno, en este caso tenemos una molleja, viste que mollejas se consiguen dos, el corazón y la del cuello. Nosotros en este caso puntualmente usamos el cuello, que es una molleja mucho más fina, no tiene tanta grasa. Y lo que hacemos es asarla en el hosper, ahora Nico la está calentando, yo mientras tanto voy a ir presentando lo que va a ser la base. Esto también es un rompeboca. Ah, mirá, y me encantó el plato que trabajan, ¿eh? No se parece a nada ese plato. Bueno, en realidad sí, y ahora que te digo, te vas a dar cuenta que seguimos haciendo honor a nuestra tierra, a nuestra Córdoba querida. Yo llevo mi acento como del potro a todos lados, entonces digo que soy 100% Córdoba. Y en este caso lo que hicimos es imitar una piedra de la Sierra de Córdoba. Ah, qué buena la idea esta, claro. Quien ha ido al río ha visto que esas piedras nos acompañan. Típica, siempre en el río. Acá tengo un puré de papa, un puré clásico de papa que está trabajado, vas a ver que tiene un colorcito un poco más oscuro. Sí, te iba a decir que lo veo distinto, ¿no? ¿Qué tiene? Ajo negro. Ajo negro. Viste que todo el mundo te dice que es una variedad distinta de ajo. No. No. Sacamos el mito ese. ¿Qué es? El ajo negro en realidad es el mismo ajo que se lo lleva a temperatura y humedad controlada durante mucho tiempo y se produce una reacción que se llama malier. Se carameliza la proteína del ajo y se pone negro. Ah, lo que estamos aprendiendo hoy con Julio, una masa esto. Tiene un sabor más intenso. Es el mismo ajo pero trabajado con otro proceso. A temperatura, se lo lleva a temperatura generalmente por espacios prolongados, casi dos semanas, entonces la proteína se va caramelizando y se va poniendo oscuro. Qué bárbaro. Bueno, ya vemos que hay conocimientos no solamente gastronómicos, sino también hay un poco de tecnología. Sí, siempre. Hay de todo, ¿no? Hay que, en la cocina hay que estar preparado para todos. Para todo, perdón. Igual, antes de elegir mi etapa como cocinero, hice cuatro años de ingeniería industrial. Ah, ahí está. Tiene un poco el tema este de saber qué cocinamos, por qué se producen las reacciones, los sabores y demás. Tiene mucho que ver después en el paladar del cliente. Cuando empezamos a hablar de que la cocina corrosa está cambiando, lo decimos por cuestiones como estas, ¿no? Que empiezan a llegar también a la cocina a cuestiones de la ingeniería o la ciencia de los alimentos. ¿Qué le vas a poner ahí? Bueno, seguimos con esto de la ciencia de los alimentos y mirá, tenemos puré, tenemos molleja, que tiene alto contenido graso y ahora lo que vamos a hacer es agregar una limoneta serrana. En este caso, ¿qué le pusimos a esta limoneta serrana, aparte de peperina? Cedrón. ¿Por qué cedrón, Julio? Por dos razones. Primero, por el sabor cítrico que le aporta y segundo, porque el cedrón es muy bueno para todo lo que tiene que ver con lo digestivo. Entonces, vamos a comer un plato que va a estar elevado en grasas, por ahí puede caer un poquitito pesado y lo que va a hacer el cedrón es aligerar esa parte que tiene que ver con nuestra ingesta para que no nos caiga pesado y el otro día digas, tengo que volver a ir. La ciencia de los alimentos. Pasás, Cotí, también para que empecemos nosotros a cerrar con Agustín, con Julio. Van a tener que volver, chicos. Vamos a volver, cuando quieras. Llegamos cortos, me parece. Mirá lo que está haciendo esta presentación. Una belleza. Sigo con esto de nuestra pasión por el fuego. Tiene que irse así una salsa criolla. La sal esta que habíamos dicho de Malbec. Y Nico, ¿teníamos separadas unas hojitas? Sí, también. Acá. Vamos a ponerle una hojita de kale, que es una col. Las hojas son de un proveedor de Carlos Paz, Mercado de la Tierra, que tiene un producto increíble y orgánico. Bueno, y ahí tenemos terminado nuestro plato, que es un rompeboca, muy sencillo, pero que tiene mucho que ver con lo que nosotros, lo que nos gusta comer a los cordobeses y a los argentinos. Molleja, puré de papa y ajo negro. Una belleza. Muy impecable. Impecable. Ahora tenemos que probarlo nosotros. Probá vos. Yo probé el anterior, vos probás este. Claro que voy a agarrar el súper cuchillazo. No, agarrar, agarrar. Cuchillazo. ¿Es el que tenés tatuado, es ese? Este el que tengo tatuado, exactamente. Ya nos van a contar de tus cuchillos también. Muy bueno ese plato. Migue, con esto vos probá tranquilo, degustá, nos vas diciendo el sabor del paladar. Hay que ir a la avenida Gauss, ¿no? Recordemos la dirección. Avenida Gauss y La Granja. Es justo la esquina debajo del Hotel May. Bien, bueno, ahí hay que reservar, hay que ir a acercarse a comer estas mollejitas o a comer el atún rojo también. A nada, se parece. A nada. Bueno, muchísimas gracias. Excelente. Chicos. Bueno, los esperamos la próxima, ¿eh? Gracias por el indicar. Gracias, Julio. Gracias, Nico. Felicitaciones por el aniversario también, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. A celebrar el sábado y nosotros nos encontramos mañana. Mañana, mañana tenemos más función. Mañana los vemos a todos ustedes. Chau, chau. Hasta mañana. Gracias.